Yo te voy a proponer algo, aquí a Lupita la vamos a correr, así te la voy a poner fácil Y sus proyectos de ella yo quiero que tú los tomes, los proyectos que tiene con Pablo Entonces quiero que tomes una decisión, es la última oportunidad que te doy De un año, dos años, aquí va a ser millonaria Entonces me vas a correr si no acepto Ok, vamos a poner las cartas sobre la mesa, voy a ser muy clara, muy honesta y muy directa Si es una simple compañera, está bien, obviamente voy a saltar Adelante, hola, adelante Ana Hola Estaba grabando Si, ay, pero es más importante esto Si, ok Te mandé ahora para lo siguiente Ok Voy a ser directo Estoy viendo aquí que últimamente te me haces estancada, Ana, ¿qué está pasando? Estoy viendo que desde hace tres meses para acá, a la fecha, no sales de seis millones de vistas ¿Me puedes explicar qué está pasando? Pues no sé, de hecho si han sido dos meses para ser exacta, no sé, me estanqué en seis millones de seguidores Mira, aquí hay una cosa que me asombra, en tu canal, bastantes seguidores, pero aquí en el trabajo, ¿de dónde comes? Ajá No, no avanzas Pues es algo que, para ser honesta, sí me causa tristeza porque no voy a decir que bajé mi ritmo de trabajo Porque no voy a decir que no estoy produciendo la misma cantidad de videos y que ha bajado mi calidad Porque no es así, al contrario, he estado como tratando de innovar, de hacer muchos más temas para mis videos Entonces, pues no sé, no sé, no sé Mira, yo tengo la solución a esto Lupita, Lupita en su página tiene bastantes seguidores Sí ¿Y a quién anda valiendo madre, la verdad? No ¿Anda valiendo madre aquí? No ¿Ah, cómo no? Bueno, para mí no Ella es la número uno y yo... No, independientemente de que sea su amiga o no Los números no mienten y ella es la número uno Ok, ok, entonces mira, yo te voy a proponer algo Aquí a Lupita la vamos a correr, así te la voy a poner fácil Y yo quiero que tú te quedes con sus proyectos ¿Cómo? Que la vamos a correr Sí, sí, ella la vamos a correr ¿Correr por qué? Ella se puede mantener con su canal Y sus proyectos de ella, yo quiero que tú los tomes, ¿sí? Los proyectos que tiene con Pablo, que también los tome ¿Ella ya sabe que la van a correr? No sabe, pero se lo vamos a decir ¿Cuándo? Hoy se lo vamos a decir ¿Hoy a qué hora? Mira, mira, a ver, Ana Yo creo que no me estás entendiendo Hay cosas, Ana, que a ti no te interesan No, claro que me interesa Porque estás hablando de mi amiga Independientemente de que esto sea trabajo Y no te quiero faltar el respeto No quiero ser grosera No me quiero ver irreverente Pero estamos hablando de que ella es mi amiga Si es una simple compañera, está bien Ahí son temas que no me puedo meter Pero cuando ya tengo un vínculo de amor, de amistad Obviamente voy a saltar Ana, eres muy contestona Te voy a decir una cosa, amiga Aquí, ok, pues aquí yo soy el jefe Tú eres mi empleada Tú eres mi trabajadora Y aquí quiero que me pongas atención Y guardes silencio, por favor A ella, la que le vamos a correr Porque te queremos dar los proyectos a ti Queremos que crezcas más Mira, recuerda Tienes una hija No que le querías comprar una casa a tu hija No tienes esa ambición O ese deseo De un año, dos años Aquí vas a ser millonaria Millonaria con los proyectos Que te vamos a pasar de Lupita Vas a ser millonaria Vas a comprar tu casa Vas a tener la vida que tú quieres tener Eres mamá soltera Sí Tú eres la única que apoya a tu hija Piensa en ella La niña muy hermosa Piensa en ella Ok, vamos a poner las cartas sobre la mesa Voy a ser muy clara Muy honesta Y muy directa Para empezar Estás hablando de unos proyectos Que no son míos Y segundo Que no aceptaría ¿Por qué? Porque no los está haciendo una persona Que no conozco Los está haciendo mi amiga A mí no me gustaría Que me quitaran mis proyectos Mis ideas Mis sueños Mis inversiones Mi esfuerzo Solamente porque un jefe dice ¿Sabes qué? Ya no funciona Pero vamos a pasar a otro talento Porque así no se hacen las cosas Ana, creo que no me estás entendiendo Ana Sí te estoy entendiendo No me estás entendiendo Y me estás diciendo Que me vas a dar los proyectos de Lupita Porque la vas a correr Para empezar Si no le dices ahorita Yo voy a salir Le voy a llamar O le voy a llamar ahorita mismo Le voy a decir ¿Sabes qué? Estoy con Sergio Y Sergio te va a correr Eso se lo voy a decir yo A ti no te importa Eso se lo voy a decir ¿Cuándo se lo vas a decir? Yo se lo voy a decir ¿Cuándo se lo vas a decir? En el momento que yo quiera No te quiero alzar la voz Pero me estás poniendo En una posición En donde estoy Entre la espada Y la pared Por eso quiero que me escuches Los proyectos no son de ella Los proyectos son de la empresa Ana, piensa como empresaria Yo sé No seas tonta, mija No seas tonta Piensa como empresaria Eso no te va a llevar A ningún lugar Las amistades No vale Ponte en su lugar Ella te va a mandar Con un tubo Te va a mandar Bueno, si eso pasa Pues mi conciencia va a estar tranquila Yo no voy a tratar a alguien Como no me gustaría Que me trataran Piensa en tu futuro Es No sé qué parte Que no entra en tu cabeza Ana ¿Me quieres ayudar? Ayúdame con nuevas ideas Creando nuevos proyectos Ana No dañando a mi amiga Lo que tú dices Ana No, no se va a hacer Pero estoy siendo directa Te suelto un aumenta Ok, el dinero es importante En la vida Pero no es el centro de atención ¿Entienden? El que obra mal Mal le va Perdón Pero es mi amiga Me quieres ayudar Ayúdame de esta manera Ok, dime qué día tienes Nos sentamos a las 6 de la mañana Sacamos nuevas ideas Y sacamos 10 proyectos Y a ver cuál funciona No, no estás entendiendo ¿Qué no entiendo? Ella, ella Y luego me dices de Pablo ¿Qué voy a hacer de Pablo? Mira, aquí tienes un contrato Si yo te digo que vas a salir de novio con Pablo Vas a salir de novio con Pablo No lo voy a hacer Pero porque aquí se hace lo que yo diga No lo que tú digas Sí, pero no lo voy a hacer Es un contrato No lo voy a hacer No lo voy a hacer Ok, tienes miedo a enamorarte de este Digo, o sea Pudiera ser ¿Cómo me voy a enamorar del novio de mi amiga? Ana, aquí el punto es lo que te estoy ofreciendo Ana, entiende Aquí vas a ganar el 40 De un 40 a un 50% más de sueldo ¿Entiendelo? ¿O qué quieres? ¿Seguir ganando 50 pesos como en TV Azteca? ¿100 pesos? ¿Regresarte enamorándonos? Entonces quiero que tomes una decisión Es la última oportunidad que te doy Lo tomas o te me vas a dar la verdad ¿Sí? Y también a Lupita También se va a ir ella Aquí hay mucho talento Cualquiera puede hacer tu trabajo En el mundo hay mucho talento Claro que hay talento Entonces me vas a correr si no acepto Así es Ya me vas a ir Con todo el dolor de mi corazón Pero tomas ella Pues me pareciera que con todo el dolor de tu corazón Claro que sí Claro que sí Porque estoy proponiendo algo que cualquier persona desearía Esa oportunidad que le estoy dando De ganar mucho más dinero De incrementar su nivel de seguidores No sé qué te pasa Bueno entonces Pues muchas gracias por todo Y muchas gracias por la oportunidad Y Qué lástima Qué lástima me das la verdad Amiga no es cierto No es cierto No te van a correr ni a mí Es otra broma Te estábamos poniendo Ay no llores No 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 Ana acaba de renunciar a fama A dinero A cualquier cosa Por ser Ay una buena amiga Te viene un perro No Compartan este video Si todos merecemos Una Ana Morquecho En nuestras vidas Así de linda Mi cerebro no procesaba Que me estaba corriendo Pues ella Ni modo Nos vamos Todos Adiós Compartan este video No se olviden Darle like Y pues decinos aquí En los comentarios Qué otros videitos Podemos hacer Unas bromas Te voy a hacer pagar Por todo este dolor Pues bueno Hay que esperarlas Porque yo estoy con todo Así que yo soy Lupita Nayar Ana Morquecho Y tengo la mejor amiga del mundo Ay Sí Unas bromas Unas bromas